Hola amigos, ¿qué tal? Hoy llega a su fin la Copa Interestudios de Abogados. Después de vibrantes partidos entre tantos aguerridos equipos, hoy por fin se define esta copa entre el Estudio del Mar y el Estudio Miranda. Así que vamos a estar súper atentos para terminar de festejar este viernes legal con todos aquí jugando buen fútbol. ¿Cuánto ha sido el promedio de goles en cada partido? Porque las pichangas que juegan mis amigos parecen de básquet, ¿por qué en verdad? Uno, dos goles, cada uno, pues, no por partido. Pero los veo bien monses. No han tomado chelas todavía, ¿no? No han tomado chelas. La chela viene después de, pues, así se juega en el Perú, ¿sí o no? A ver tú que estás bien gallada. Ah, tú eres de la U. Sí, claro. A morir. Ah, muy bien, muy bien. Yo solía ir de chiquita ahí, pero yo no puedo decir todavía de qué equipo soy. ¿Tú de qué juegas? Soy arquero. Ah, tú eres... Oye, pero bien chiquito para ser arquero, ¿no? No se supone que los arqueros tienen que ser altos. Tienes que volar. Del otro equipo es alto, pero no pasa nada. Bueno, tampoco te sirve de mucho ser alto cuando tienes manitos de mantequilla. Si no, veamos a nuestro querido Penny. Eres el hijo de Pancho Bosa. Sí, sí, sí. Yo conozco a tu papá. Claro, no, porque yo he trabajado en deportes cuantos años y yo conozco a tu papá cuando era el presidente del IPD. Es más, lo he entrevistado tantísimas veces en mi programa. Pero me sorprende que juegue fútbol. ¿Hace cuánto juegue fútbol? Mira, el fútbol es como mi hobby, ¿no? Pero me dedico al tiro profesionalmente. Bueno, y ahora estamos en el otro lado porque tenemos que ver a los contrincantes del Estudio del Mar, o sea, los chicos del Estudio Miranda. Así que vamos a ver cómo van ellos con esta preparación. Hola, chicos. Hola. Van a jugar ustedes la final, ¿no es cierto? ¿Cómo te llaman? Mario Drago. Y Mario, cuéntame, ¿tú en qué posición juegas? Yo juego de defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en este campeonato? Bien, bien, bien. Pasamos segundos y después en las cuartas y en las semis hemos pasado bien. Tranquilos. ¿Y sus contrincantes qué tal? ¿Cómo los ves? Muy bien. Tiene un par de jugadores, el 7 y el 10, que juegan muy bien. Son los goleadores del campeonato, de hecho. Pero estamos bastante confiados en lo que vamos a hacer. Bueno, no sé qué número es cuál. Ya estuve por allá, pero la verdad que no los he visto ni con camiseta ni con números. Oye, pero se fueron todos. Bueno, parece que todos... Sí, no les ha gustado a la cámara. Ya, ya encontré al técnico. Chale, le dicen. Chale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que no hayas tenido tantos problemas en un principio como lo tuvo Chale también. No, no. El equipo es muy unido, muy unido. Sí, me dicen que ha ido bien. Te he tirado flores por ahí los chicos. Sí, pero tengo que irme a trabajar. Ah, me chotea. ¿Se dan cuenta? Al final, al final. Al final yo ya no voy a estar. El chico que quería el beso. Tú, el chico que quería el beso. ¿Qué tal? ¿Qué tal el partido? ¿Tú a quién le vas? ¿A del mar o a Mirando? En realidad yo hubiese querido ganar, ¿no? O sea, que me da igual. Pero ellos me han ganado y a ellos le he empatado. Que gane él, está bien. ¿Y tú de qué equipo eres? Benítez. ¿Y en qué puesto has quedado? Tercero. ¿Ya ves? ¿Ya si quieres besos? Los besos son para los que ganan. ¿O no, chicas? Los besos son para los que ganan. Sí, pero él es ganador. Él gana todos los procesos. No seas el abogado que es. Es perfecto. Ah, sí. Necesito un abogado. Necesito un abogado. Acá hay varios, pero yo cobro con besos. Así que te sometes. ¿Y en qué? ¿Pero en qué te especializas? Para ver si me sirves, pues, ¿no? En lo que tú necesites. Ah, ya tengo un par de problemas. Ahí están usando mi imagen sin permiso. Yo te soluciono ese problema. No hay ningún inconveniente, pero ya sabes cuál es, cómo cobro. Me va a cobrar en especies. No, mejor pago. Tengo más amigos abogados. Además, ¿dónde está Diego Beo? Él es mi amigo. Uy, uy, uy. Mejor busco otros amigos. Tengo más. Está Pamela, su esposa. Todos mis amigos son abogados. Son muy buenos abogados, son muy buenos abogados. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Por qué los quieres bajones? No, pero esos son mis honorarios. Cada uno cobra como quiere. Bueno, lo voy a pensar. De repente, si un día estoy misia, entonces ya, pues, me voy a tener que inmolar. Bueno, ahí vas a ver si es que yo tengo tiempo. ¡Ay, míralo, pues! ¡Míralo! 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 Gracias.